Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad, y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a diario este 15 de octubre del 2013, como todas las semanas, estamos presentes aquí, a nombre de nuestro director Gerardo Toledo Coutinho, pues nuestros compañeros Armando Chacón Ramírez Corzo, doña Gloria D'Amico, un servidor, los compañeros de la producción, que les damos la bienvenida este día martes, con las noticias y las informaciones que se están moviendo por toda la república, por todo el estado. Saludamos con mucho afecto a la más galletuda, a la 93.5, a Radio Estéreo, y a todas aquellas estaciones, y también a todos aquellos amigos, seguidores de este programa, que a estas horas de dos a tres de la tarde, pues, abren su computadora y entran a la página del diario de Chiapas, para dar seguimiento a la información. Entre otras cosas, podemos mencionar el tema central de estos días, y yo creo de muchos días más, habrá de seguir siendo el magisterio. Pero, desde luego, el gobierno de la república busca lograr ahora una auténtica renovación de los cuerpos policíacos. Esto es lo que asegura el presidente Enrique Peña Nieto, durante la inauguración del foro nacional, sumemos causas, ciudadanos más policías. Ciudadanos más policías, sumemos causas. Buscamos una auténtica renovación de las corporaciones, porque es el eslabón más importante en el que se ha dado a través de la policía, es el contacto inmediato de una sociedad cuando espera un entorno de tranquilidad y de confianza. Ante el reclamo de la sociedad civil por contar con cuerpos policíacos profesionales y confiables, y de frente a las recientes detenciones de uniformados, el mandatario reconoció que el modelo de certificación policial es perfectible. Hay que ir perfeccionando, dice el presidente Peña Nieto, los modelos de certificación. ¿Y cuánta razón tiene el presidente Peña Nieto? Porque aquí, por ejemplo, en Chiapas, pues hay muchas gentes que no están todavía certificadas y algunos que no son mandos, sino que son los certificadores. Se comenta que uno de los expertos o responsables del control de confianza, pues no aprobó el examen de confianza. Entonces, creo yo que tiene mucha razón el presidente al decir que, pues es perfectible que se hace necesario ajustar estos modelos de certificación para mejorar, desde luego, los cuerpos policíacos. Bueno, es lo que dice el señor presidente de la República y creo que vale la pena comentarlo. Y aquellos que no han aprobado el examen de confianza, pues yo creo que deberían ir a presentarlo otra vez o seguir la secuencia que ahora trae el magisterio. Si no aprueban dos evaluaciones, pues hay que retirarlos del cargo, ¿verdad? Yo creo que se está siguiendo por ahí. Doña Gloria, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlos, tanto a mis compañeros como a todos ustedes con los que comentamos diariamente este tipo de noticias que son siempre interesantes. Pues síguense ustedes que yo quería comentar para variar un poquito de los maestros, a veces es necesario como desintoxicarse un poquito y ya ven que como vamos a seguir teniendo tragos fuertes y amargos. Bueno, pues me encantaría comentarles que hace unos años fue entrevistado Jaime Sabines por una una periodista sensacional, a mí me parece así, Pilar Jiménez Trejo. Ella es una periodista mexicana dedicada al aspecto cultural, pero también relacionada con los temas internacionales. Bueno, pues para Pilar fue un poco difícil acercarse a Jaime y alguna vez lo logró. Primero, como ella comenta, esto quiero contarles a ustedes, pueden encontrarlo en el diario El País, es una, un relato muy, muy interesante. Bueno, pues resulta que Pilar Jiménez logró entrar a la casa de Jaime Sabines, en donde, por cierto, ella se admira de que todos ahí se llamaban con nombres principiados, con J, y es cierto, son Jaime, Josefa, Judit, Jaime, Jazmín, Julieta, y bueno, pues esta familia sensacional pudo recibir finalmente a Pilar Jiménez también, alguna jota tendría ella por ahí, así que para Pilar le dedicó Jaime, después de mucho trabajo y mucho tiempo para que la recibiera, porque no era sencillo acercarse a Jaime, mucho menos que aceptara una entrevista, él era parco para esas cosas. Y bueno, pues le dedicó un libro en donde dice, para Pilar que me ha chupado la sangre con su famosa entrevista para el Canal 11. Bueno, pues Pilar acaba de editar un libro de bastantes páginas, casi 250, que va a ser muy importante leerlas. Y bueno, pues ahora yo quiero comentar que continúo con ese grato sabor agradable que me dejó personalmente, hablo a nivel personal, la muestra que se dio en la UNACH hace unos días, con la presencia de personas muy importantes. Bueno, pues al rector le salieron las cosas redondas totalmente y fue verdaderamente interesante, muy importante todo lo que ahí se presentó. Ya están preparando, hasta donde sé, la muestra para el 2014. Ojalá, me encantaría comentarles y me encantaría sugerirles que pudiera venir también Pilar Jiménez Trejo para esta nueva muestra, que sería sensacional para volver a ser redonda esta nueva muestra de la universidad. ¿Cómo está, don Armando? Bien, ojalá, ojalá, doña Gloria Jorge Enrique, disculpen, este, ojalá y nos puedan enviar la memoria, ¿verdad?, de este evento de tan importante encuentro, ¿no?, de ahí de la UNACH, ojalá y nos regalaran. Verdaderamente sería sensacional. La memoria, ¿verdad?, del evento. Hay que pedirlo. Sí. ¿Qué tenemos por ahí, don Armando? Bueno, buenas tardes, doña Gloria, buenas tardes, maestro Jorge Enrique, buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos, un saludo muy especial hasta nuestros hermanos en Guatemala que nos escuchan, hasta la República de Guatemala, un abrazo a todos, ¿verdad?, siempre por ahí. Bueno, pues, nada más informarles que el día de hoy les voy a presentar ya el peninsular, el periódico hermano que tenemos y que a partir del día de ayer, como todos los lunes, circula en la península, allá en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, y que trae importantes noticias. La auténtica expresión del sureste, el peninsular, www.elpeninsular.mx, lo puede usted consultar y ya es el número 89. Y como página, como nota principal, trae despido masivo, Borges dejará en la calle a mil seiscientos trabajadores, marchan primeros afectados, verá, en su segunda nota dice municipio, municipio y se refiere a Benito Juárez, a Cancún, pista de abidores, cobran hasta cuarenta mil pesos sin trabajar, Chetumal estrena deuda, solicita el adelanto ochenta millones de pesos a Busaquí, ganarán concesionarias, descuento al transporte podría quedar revocado, dice el nuestro periódico, histórico evento, izan por primera vez bandera de Quintana Roo, si habrá turismo, dice en otra nota, aseguran que crisis de Estados Unidos no afecta la temporada invernal. Bueno, pues este es nuestro periódico hermano, el periódico El Penisular que circula allá en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, verá, se los presentamos aquí, es el número 89 ya. Bueno, y por otro lado, verá, en otra nota quiero informarles, verá, el Senado de la República, aquí en México, el Senado de la República firmó en el segundo trimestre de este año, contratos por más de sesenta y siete millones de pesos para adquirir seguros institucionales de vida, de incapacidad total y permanente y de separación individualizada de los ciento veintiocho senadores, así como lo oye usted, seguros que cubren, que van a proteger a los ciento veintiocho senadores, así como para pagar el servicio de valet parking en los cuatro estacionamientos que tiene la nueva sede y para sufragar la limpieza y reparación de los inmuebles que ocupa la Cámara Alta. Bueno, eso va a costar sesenta y siete millones de pesos. Yo estoy de acuerdo en la incapacidad, en lo que no estoy de acuerdo es en lo que se va a pagar. No, pero usted dice, refiere a la incapacidad por ser incapaces, porque son incapaces. Sí, 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 claro, yo me refiero a la incapacidad, claro, me implica. Entonces, como son incapaces, yo creo que ya el seguro lo cobran al otro día. Yo creo que, yo me refiero a la incapacidad. Pero además el costo que tiene todavía no termina de, no se termina de la obra de las sedes del Senado, todavía se sigue aportando dinero y tiene ahí más de… Y ya están cobrando. Muchos, más de dos mil millones de pesos costó ese edificio y bueno, y ahora pues los senadores se protegen, ¿no? Y aquí es donde suena ridículo preguntarse o recordar que la cruzada contra el hambre, por ejemplo, una de sus primeras decisiones fue comprar seguro de vida para aquellas madres que en el caso de fallecer pudieran con su muerte favorecer que los hijos estudiaran hasta la universidad. Entonces, ¿cuánto costaría ese seguro? ¿Cuánto va a costar ese seguro? ¿Y cuánto cuesta el seguro que se le está adjudicando a los señores senadores? Yo creo que las cosas ahí siguen siendo, como siempre, muy cuestionables, tanto para diputados como para senadores, ¿no? Y bueno, si hicieran su chamba, si hicieran su trabajo, como debiera ser, pues otra historia fuera, pero aquí los diputados y los senadores están sumamente cuestionados por una razón sencilla. Ellos ni siquiera han dicho, esta palabra es mía, cuando están viendo que buenas cantidades de maestros están en las calles protestando en contra de las leyes de la reforma educativa, leyes que ellos aprobaron y que hasta ahorita nadie les reclama a los diputados, ni a los senadores. Eso es lo peor, lo que bien dice don Armando, su incapacidad lo lleva a que ni siquiera se hubieran dado el tiempo de leer el contenido de las leyes. Nos vamos a una pausa, son dramables. Usted escucha Chiapas a diario La escena global de la información Regresamos en unos instantes